Como ya sabéis, tengo una baraja de vidas pasadas en la cual me gustaría enseñaros y por eso estoy haciendo este vídeo en el cual me gustaría que me ayudarais a promocionar la baraja para que todo el mundo la conozca y pueda beneficiarse de sus mensajes y por otro lado, para que me ayudéis a experimentar y avanzar en este tema de vidas pasadas. Con este vídeo lo que podéis hacer es apuntaros a que os saque una carta de vuestra vida pasada en los cuales hay dos grupos, uno os dirá una lección de vuestra vida pasada y otro os dirá de dónde vinisteis. Habrá personas a las que le salga una parte de la baraja y habrá personas a las que le salga otra según la relevancia que tenga en el momento de la tirada. Espero que os apuntéis y me ayudéis a avanzar en este nuevo tema. Gracias.